En el marco de la inauguración del Congreso número 31 de Alcaldes, la palabra en común fue el diálogo para el desarrollo del país y de los municipios. Señor Presidente, 262 alcaldes a la disposición de trabajar, porque si trabajamos en conjunto, el trabajo del gobierno central se va a ver como un engranaje con el desarrollo local, que es lo que estamos haciendo. El desarrollo territorial es inseparable de la descentralización, que se aplica no solo a las competencias y responsabilidades, sino también a los recursos. Lo seguiremos impulsando de forma gradual, pero firme. También se habló del trabajo conjunto que debe existir para lograr una verdadera descentralización de los municipios. Los alcaldes aseguran que están conscientes de la situación por la cual atraviesa en materia financiera el Estado, y por esta razón no van a pedir que se incremente el FODES para el próximo año. En este momento, señor Presidente, somos solidarios con ese presupuesto de la Nación y no vamos a pedir un 1% en este Congreso. Y no lo vamos a hacer porque sabemos cómo están las arcas del Estado. Una posición que no pasó desapercibida por el mandatario, quien aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado en torno al presupuesto a los alcaldes. Les pido su apoyo y la gestión ante sus diputados y diputadas para la aprobación del presupuesto 2016, ya que son ustedes los que tienen que hacer frente a las problemáticas sociales. En ese presupuesto están reflejados en el 8% que corresponde al FODES. El presidente también agradeció a los alcaldes por la colaboración prestada para atender la emergencia por las últimas lluvias y por formar parte del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ya que esto permitirá mejorar el clima de inseguridad que vive el país. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.